Los mexicanos estamos hechos de la mezcla del tequila Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia Nuestro país tiene la forma de un cuerno de la abundancia ¿Y cómo dice la raza? Que todo el mundo no existe en todo el mundo A huevo Que todo el mundo no hay nada igual No existe en todo el mundo Estamos hechos de la mezcla del tequila Somos la raza más chida 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 De todo el reino mío De todo el reino De todo el reino Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia Somos los únicos capaces de ir con el peor Nuestro país tiene la forma de un pueblo de la abundancia Y en todo el mundo no hay nada igual En todo el mundo no hay nada igual Estamos hechos de la mezcla del tequila Somos la raza más chida 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 De todo el reino mío